De acuerdo al mandato que está en la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley Marco de Autonomía y Demandas, demandas normativas que se aplican a la gestión pública, solamente le voy a pedir al Consejo Municipal que coordinemos el trabajo de manera incondicional y transparente ante la población, ante el pueblo y ante Dios. Quiero únicamente que ayuden a hacer gestión, que ayuden a legislar en normas muy importantes que van a beneficiar al pueblo y a la vez fiscalizar. Yo quiero que se haga una nueva forma de gestión ante el pueblo y ante las leyes. No quiero ningún encubrimiento, no quiero que se encubra absolutamente nada. Muchísimas gracias, señor presidente, por haberme seguido su palabra. Desearle éxito en el trabajo usted y a toda la directiva y al Consejo Entendo para que trabaje en todas las funciones que competen de acuerdo a la Constitución y a las normas que regulan el trabajo dentro de la gestión municipal. Muchísimas gracias.